Con la premisa de que es posible cambiar el paradigma en la composición energética del Norte Grande, se realizó el seminario Energía Regional, Una Ventana al Futuro, donde estuvo presente el ministro de Energía, quien habló de los desafíos que presenta para Chile la agenda energética de la presidenta Bachelet. Chile es un país que es muy pobre en recursos energéticos, no tenemos carbón, no tenemos gas, no tenemos petróleo, pero tenemos otros recursos, tenemos agua, tenemos radiación solar, tenemos nuestros volcanes y tenemos el viento del mar. Entonces, lo que yo he planteado es que nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de generación con agua, con radiación solar, con viento, y eso obviamente nos va a ayudar a tener precios más razonables en la energía eléctrica. Según el ministro, en Chile durante los últimos años, el costo de la energía para las familias subió un 20%, y si sigue la tendencia, en los próximos años subirá 34% más. Sin embargo, según la agenda de energía, el objetivo del gobierno es conseguir para el año 2025 disminuir esos costos generando el 20% de toda la energía con energías renovables. La energía más barata y la energía más limpia es la eficiencia energética. Es cómo somos capaces como país de usar mejor la energía eléctrica. Y es por eso que vamos a enviar al Parlamento el próximo año una ley de eficiencia energética que va a requerir de mucho esfuerzo de las empresas, las mineras incluidas, para usar mejor la energía. Y eso va a requerir de mucho técnico eléctrico que ayude a las empresas a hacer eficiencia energética. Durante el seminario se presentaron varios proyectos de energías renovables que esperan puedan aportar al sistema interconectado del Norte Grande, como es el proyecto Espejo de Tarapacá de la empresa Valhalla Energía, que tendrá una capacidad de 300 megas con una inversión cercana a los 400 millones de dólares. En un par de semanas más vamos a ingresarles nuestro estudio de impacto ambiental después de cerca de dos años de intenso estudio de toda índole. Pero contentos, yo diría, además en particular por dos cosas. O sea, uno por el recibimiento comunitario que hemos tenido de la localidad de Caleta San Marcos y por otro porque también este es un proyecto que es un emprendimiento puro. Sin duda que la región presenta todas esas potencialidades, por lo tanto tiene la oportunidad, creemos nosotros, de tomar un liderazgo en el término de demostrar que es viable y que es posible construir a la matriz energética, no solamente regional, sino que del país, a través de esta energía renovable. Sin embargo, para los expertos en energía, llegar al objetivo de conseguir 20% de energía renovable inyectada en el sistema interconectado es un objetivo difícil de cumplir por la potencia que ésta debe tener. Hay que tener claro que para que el 25% de la energía sea renovable no convencional, hay que tener mucho más porcentaje en potencia instalada, porque es potencia que no tiene un factor de planta muy alto. Varios son los factores que deben cambiar en Chile para que las energías renovables puedan ser parte de la matriz energética. Lo primero, el cambio en la legislación que el Ministerio de Energía anuncia iniciará el próximo año. Cambios que también esperan las empresas que quieren invertir en este sector y las comunidades que están conscientes de la necesidad energética, pero que necesitan ser resguarde el medio ambiente. Cambios que también esperan las empresas que quieren invertir en este sector y las comunidades que están conscientes de la necesidad energética, pero que necesitan ser resguarde el medio ambiente.